Arrancan las competidoras, la partida es lenta para el 3, Charming Way se queda en el último lugar, saltar rápidamente la lluvia Love Saga, tomar la punta, ataca por el centro Mid Fox, se acomoda en el segundo, en el tercero Blueberry Indigo, en el cuarto viene apareciendo por la parte Stenamonis Ward, en el quinto por la baranda My Sister Glory, luego viene movilizándose la lluvia Always Mia, más atrás viene quedándose la tordilla la lluvia Satisfye, junto a ella aparece el 3, la lluvia Charming Way, en el penúltimo está Isabella Glory, mientras que la número 5 Circle Home está en la última colocación, 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, por la parte Stenamonis Ward, por dentro Blueberry Indigo, están peleando el primer lugar, en el tercero intenta movilizarse la número 8, la lluvia Always Mia, en el cuarto pierde posición a la favorita Miss Fox, se queda ahora en el quinto, atropella para la cuarta colocación Charming Way, otra que trata de acercarse a la número 1, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Par, la gigantona Blueberry Indigo por dentro, por la parte Stenamonis Ward, están peleando la punta, ataca ahora Charming Way con fuerza por el centro de la cancha, Charming Way contra el 9 que se defiende, Charming Way por la parte externa, por dentro, Monis Ward están peleando la punta, Monis Ward reacciona por la parte interna, no se deja pasar, insiste Charming Way por la parte externa, pero tarde, le gana el 9, en gran carrera ganó Monis Ward, segundo Charming Way, tercero para Blueberry Indigo, cuarto Isabella Glory. Gracias por ver el vídeo. ,